Encuentra las 3 diferencias en la imagen. Tendrás 50 segundos para responder. Comencemos con el nivel más fácil. Observa detenidamente cada detalle de la imagen. Comencemos con el nivel más fácil. Comencemos con el nivel más fácil. Veamos en dónde se encontraban. Si necesitas más tiempo puedes pausar el video. Comencemos con el nivel más fácil. 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 Y esto fue todo por hoy. Si te gustó nuestro video, regálanos una, dos o tres estrellas antes de irte. Y si quieres seguir jugando, dale click a uno de los videos que tienes en pantalla. Nos vemos en el próximo reto.